¡Lo haremos con toda resistencia! Si la resistencia consigue que esa satarra funcione, supondrá un peligro. ¡Concentrad el fuego! ¡La primera onda! ¡Calma! ¡Yo te lo quito de encima! ¡El trateo acabarán contigo! ¡No! 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 ¡La rota y la base enemiga!… destruirlos! ¡Nuestro escuadrón está completando el ataque! ¡En el plan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llega el refuerzo! ¡Se han alcanzado! ¡No podré aguantar mucho más! ¡Armas preparadas! ¡Hemos desactivado sus generadores! ¡Pero los sensores indican que se están activando más! ¡Esperad nuevas órdenes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí Boba Fett! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Han eliminado nuestro escuadrón de ataque antes de que disparasen al objetivo! ¡Buena puntería! ¡Aquí todo rosa! ¡Aquí todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los sistemas vayan! ¡Tiene un torpero! ¡Mi misión ha terminado! ¡Los sistemas vayan! ¡Están haciendo pedazos! ¡Aún queda trabajo por hacer! ¡Pero eso tampoco viene mal! ¡Los sistemas vayan! 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 ¡Armas preparadas! ¡Estoy caído! ¡Los sistemas vayan! Estoy en deuda contigo! ¡Viva de expunido! Las unidades de los que no llegan al campo de batalla. ¡Sea! ¡Eres un buen compañero! ¡No me ataquen! ¡Eres mi aliado! ¡Por ahora! ¡Estás recibiendo daño! ¿Cómo es posible que estemos perdiendo esta batalla? La Primera Orden no acepta la derrota. No es un campo de batalla. Yo... no voy a tirar. ¡Éntrate o acabarán contigo! ¡El escuadrón viene a por vosotros! ¡Vamos! ¿Cómo vean esto? Los escudos del antebúnker han caído. Aprovechad la ventaja. Acabemos con esto. Tengo otro encargo pendiente. La nave está sufriendo daños. ¡Luchad, idiotas! La resistencia casi ha completado la evacuación. ¡Nuestro acuerdo ha concluido! ¡Me disparan! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video